Bueno, en principio, yo el año pasado había empezado un curso de lengua de señas y desde ahí me empecé a interiorizar mucho más en el tema. Entonces, este año, cuando empezó a ser obligatorio el uso de los barbijos, con mi familia empezamos a hacer barbijos para vender en el negocio y barbijos sublimados. Pero después, cuando empecé a vender y a vender, me di cuenta de que no estaban hechos para toda la sociedad porque justamente había una gran cantidad de población que no se podía comunicar con estos barbijos, que eran las personas que tienen discapacidades acústicas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y vimos también que en otros países del mundo también se estaban usando los barbijos con esta parte transparente. Entonces dijimos, bueno, vamos a diseñarlos porque yo también tengo mis profes que lo necesitaban. Entonces dijimos, vamos a hacerle los barbijos y que los prueben. Cuando vimos que ya salía bien, que no se empañaban, porque también tengo un tutorial de cómo hacer que no se empañen estos barbijos, dijimos, bueno, vamos a empezar a difundir y a difundir para que pueda llegar a todas las personas que lo necesitan. La comunicación principal sería a través de la lengua de señas, que la lengua de señas incluye también mucho la expresión de los labios, expresiones con la cara, pero justamente una persona que no sepa lengua de señas te van a leer los labios. Y vos teniendo un barbijo no te pueden leer los labios, entonces ya la comunicación pasaría de ser mínima a cero. Entonces, para mí es una idea que debería implementarse en todos los ámbitos, no solamente que lo usen estas personas, sino también toda la población. Porque, por ejemplo, o vas a un supermercado y te tenés que comunicar y no podés leerle los labios, ¿cómo haces para entender qué te está diciendo, el precio o si tiene alguna pregunta? Entonces, lo ideal sería que la población también empiece a concientizarse sobre estos problemas que hay, que poco a poco nos vamos dando cuenta, ¿no? Recién decías que en el proceso del diseño también tuvieron que probar que no se empañen. ¿De qué manera lograron esto? ¿Cómo se logra que esa parte visible al hablar no se empañe? Bueno, lo que hacemos nosotros es, con un jabón blanco o un jabón común, es pasarle a la parte transparente. Y después, con una servilleta, lo limpias bien. Aunque no parezca, es re fácil y no se empañan. Lo mismo para los lentes. Por ejemplo, yo uso lentes y cuando tengo puesto un barbijo se me empañan todos los lentes. Entonces, también le paso jabón, jabón blanco, no se ensucia ni nada. Y después le pasaba una servilleta y así no se empañan. Cuento con mi página en Instagram del emprendimiento donde pueden ver los barbijos y todos los productos que hacemos que es 3D Kitsun.